Con cuidado... Cuidado... ¡Pero serás! Ya te enseñaré yo a reírte de cosas que tengas gracia. Ya que estamos en el tejado, podemos hacer el ganso un rato. ¿Qué clase de ganso? A ver quién es más valiente. Oye, qué buena idea. ¿A que no tienes bemoles de subir a la antena de la tele? Chupado. ¡Te remoto! ¡Réplica! ¡Homer! No quiero ser tiquismiquis ni nada. Pero si tu hijito se cae, ¿no crees que se puede quedar un poco tetraplejiquillo? ¡Flanders, cierra el pico! ¡Sí, Flanders, cierra el pico! ¡Bien dicho, hijo! ¡Cuidado! 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 ¡Aaah! 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 ¡Aaah!